Mi nombre es Merlin, y como mis compañeros, paso mis días en una perrera. Soy un poco miedoso, y como me suelo esconder, nadie se fija en mí. Necesito una persona con quien compartir mi vida. ¿Quieres ser tú? La de Merlin es solo una de las tantas historias que se esconden entre las rejas de la perrera municipal de Toledo. La exposición Más Allá del Abandono, a través de la fotografía, narra alguna de ellas y nos hace conscientes de una terrible realidad. Todos los perros tienen su historia, unos más tristes que otros, pero todos tienen su historia. La idea surgió un poco por enseñar actualmente cómo está la situación, principalmente en Toledo, aunque realmente es así en toda España, pero para enseñar un poco en Toledo la situación y lo crudo realmente que hay dentro de la perrera municipal de Toledo. Según el último estudio de la Fundación Affinity, en 2018 fueron abandonados más de 104.000 perros, cifras que sitúan a España como uno de los primeros países en la lista de abandonos. Los principales motivos son el nacimiento de camadas no deseadas, junto con el final de la temporada de caza. Los galgos sobre todo los abandonan cuando ya no dicen que ya no valen para cazar y se conoce que ya no valen para cazar y ya no valen para perro de compañía. En Más Allá del Abandono los asistentes apreciarán cómo es la vida de alguno de estos canes, una vida que en ocasiones puede ser muy perra. Más allá del abandono lo puse en su momento porque lo que quería recalcar es que no se queda, o sea, tú no abandonas al animal y queda ya abandonado simplemente, sino que luego llega el momento de llevarlo a una perrera en el que está encerrado, que eso ya le supone un estrés, un agobio al animal. Y luego, aparte, se pueden generar peleas entre unos perros y otros, generan heridas. Esas heridas conllevan unas curas que se pueden infectar y, en muchos de los casos, como podéis ver en la exposición, llevan a la muerte. La situación es grave, ¿vale? Porque cada día se adoptan, sí que es verdad que salen algunos perros, se adoptan, pero sí que es verdad que entran muchos más de los que normalmente se adoptan. Y, por supuesto, en la protectora, bueno, perrera, ¿vale? En la perrera mueren bastantes también. Por cada perro que sale de la perrera entran tres o cuatro. Y, bueno, muchos tienen la segunda oportunidad, pero muchísimos no tienen una segunda oportunidad. Lo recaudado con la muestra irá destinado a colaborar con la Asociación Protectora de Animales San Bernardo, gestores de la perrera municipal. Nosotros nos encargamos, desde que el perro entra en la perrera, todos sus procesos que necesitan veterinarios, bueno, todo, todos sus cuidados, su alimentación, todo, hasta que son adoptados. Las personas que así lo deseen pueden ayudar donando alimentos, elementos de curación e incluso comprando alguna de las instantáneas. Tenemos una hucha en la que pueden dejar donativos. También tenemos recogida de pienso, de mantas, de abrigos, correas, todo lo que necesitan los perritos. Y también se van a poner donaciones para, si alguien quiere comprar alguna fotografía, pues también se la puede llevar a casa. Estamos intentando calcular un poco el precio de las láminas para que las personas que las quieran comprar de manera como donativo para la perrera, pues colabore de esa manera y se lleven por lo menos un recuerdo de la exposición. La exposición, que tiene carácter itinerante, puede visitarse en la Sala Talía del Centro Social de Santa María de Benquerencia, hasta el 31 de enero, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Desde la organización lanzan este mensaje. Lo que habría que decirles es que no hagan para los demás lo que no les gustaría que les hiciesen a ellos. Entonces, aparte de que no deberían de comprar, lo que principalmente no tienen que hacer es abandonar. Hay muchísimos perros que necesitan cariño y están en la perrera y es lo que queremos nosotros, echarles una mano para ver si con esta exposición la gente se anima y por lo menos, si no compra, que no compre y que adopte perros. Que se animen a buscarnos en las redes sociales para ver cuál es el trabajo que hacemos y si alguien quiere ayudarnos, pues que se ponga en contacto con la protectora. Gracias. Gracias.